Cómo pedirle tiempo al tiempo, cómo decirte que regreses no lo sé Cómo pedir que no me odies y ahora te diré No quiero libertad y la verdad no vale nada sin tu amor Es solo una palabra en soledad, me acompaña en mi desolación De ver cómo te marchas dejándome tan solo Mi amor no te vayas, mi amor no me dejes Si la vida me castiga con la libertad, no puedo, así no quiero empezar Mi amor no te vayas, mi amor no me dejes Te pido que te quedes solo una vez más Te quiero y es solo mi palabra en soledad Para ocultarle a todos que me dejaste libre Qué fácil me dejaste de amar Y con el alma destrozada, hoy en caída y ahora libre desperte Cómo fingir que ahora estoy bien, porque no sé qué hacer No puedo levantarme y enfrentar a eso que llama libertad Es solo una palabra en soledad Y es que no puedo, no, no me dijiste cómo Y me dejaste solo Mi amor no te vayas, mi amor no me dejes Si la vida me castiga con la libertad No puedo, así no quiero empezar Mi amor no te vayas, mi amor no me dejes Te pido que te quedes solo una vez más Te quiero y es solo mi palabra en soledad Para ocultarle a todos que me dejaste libre Qué fácil me dejaste de amar Que me dejaste libre Qué fácil me dejaste en soledad Te quiero y es solo mi palabra en soledad Te quiero y es solo mi palabra en soledad Te quiero y es solo mi palabra en soledad Te quiero y es solo mi palabra en soledad Te quiero y es solo mi palabra en soledad Te quiero y es solo mi palabra en soledad Te quiero y es solo mi palabra en soledad Te quiero y es solo mi palabra en soledad Gracias por ver el video.